Y no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el ataque, solo por Cipche Noticias, el reporte policíaco. Prende tu televisor y entérate a detalle, porque es que se dice que el diablo ronda por la calle. Nos encontramos en la avenida Jacinto Canec, con calle 102 de la colonia Bojorquez, donde una motocicleta se ha impactado en la parte trasera. De este camión, quedando en esta forma, que por fortuna solamente son los daños materiales y no hay lesionados. La persona que conducía esta motocicleta, terminó así, impactándose en este camión. Aquí, en la Jacinto Canec, con calle 102 de la colonia Bojorquez. Por lo que se encuentra todavía este camión y esta motocicleta, pues en la posición que quedaron después de este accidente de tránsito. Donde, por fortuna no hay lesionados, solamente cuantiosos daños. En unos momentos más, estará llegando la Secretaría de Seguridad Pública, ya que esto acaba de suceder. Aquí, en esta importante avenida, Avenida Jacinto Canec, y se está a la espera de que lleguen las aseguradoras y también la autoridad para el deslinde de responsabilidades. Ya que, pues no hay lesionados, no se necesitará el traslado de ninguna persona ni atención médica. Solamente, que la autoridad y las aseguradoras tomen conocimiento de esta situación. El tránsito vehicular se está viendo un poco afectado por este panorama. Ya que el camión y la motocicleta, pues están ocupando el carril derecho. Por lo que, el conductor precisamente de este camión, está tratando de advertirle a los automovilistas para que transiten del otro costado. Y evitar impactarse con el camión y la motocicleta que se encuentra atorada en la parte de abajo. Del camión, después de que transitaban sobre esta avenida y no se guardó la distancia correspondiente, ni terminó impactándose en la parte de atrás. Ya, en estos momentos, llega la Secretaría de Seguridad Pública, la unidad 2091 del sector poniente. Seguramente, es quien va a tomar conocimiento de esta situación que se está generando aquí. Y seguramente dará la autorización para poder retirar los vehículos. Tanto el camión como la motocicleta. Y poder retirar este panorama y darle fluidez al tránsito vehicular. Se encuentra en estos momentos, pues ocupado este carril derecho. Ya la autoridad dialoga con las partes involucradas para determinar cómo se va a resolver esta situación por medio de las aseguradoras. Seguramente, sin embargo, continúan ocupando este carril, perjudicando un poco el tránsito vehicular. Donde, por fortuna, solamente son daños menores y no hay lesionados ni vidas humanas que lamentar. Y es que el motociclista terminó metiéndose en la parte de abajo de este camión cuando este hacía, al parecer, su alto, dejando, pues, este panorama. Placas de Yucatán, esta motocicleta, 6 HUL5 son las placas de esta motocicleta que se ha impactado en este camión del transporte público aquí en Avenida Jacinto Cadé con calle 102 de la colonia Bojorges. Estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para SN Policiaco, Fátima Ramírez. Estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi, Fátima Ramírez.